Por favor, Steffi, de lo que lograron identificar, ¿podés contarnos, por favor? Sí, Mabel, estuvimos en contacto con varias personas del rubro, también con artistas, incluso que estuvieron reconociendo sus obras entre las que se hallaron ayer. La foto que estamos viendo ahora mismo en pantalla, en esa se puede ver una gran cantidad de obras. Hay otra foto que también muestra muchísimas obras. Estuvimos hablando con la gente del rubro, ¿verdad? Y nos dicen que todo esto, solo lo que se ve en las fotografías, no sabemos si hay más, esto se podría evaluar en un millón quinientos mil dólares. Imagínate lo que es eso, todo lo que tuvieron que gastar son unos diez mil millones de guaraníes, más o menos. ¡Qué barbaridad! Contanos alguna de las obras, ahí detrás de la marca de cerveza, por ejemplo, ¿qué cuadro es, Steffi? Esa podría ser una, ya te digo, un segundo, estoy mirando mi copia a ti, Mabel, porque son muchas las obras. Ah, no, no más vos los cuadros que lograron identificar y los precios aproximados. La que veíamos anteriormente en pantalla sería de Fidel Fernández, él es ganador del premio Matices 2012, y mira lo curioso que es, porque es un artista que se caracteriza por hacer obras de denuncia social, donde llama muchísimo la atención porque se habla de desigualdad social, corrupción y la pobreza. ¿Y dónde estaba este cuadro, Mabel? Y sí, donde no había desigualdad, ni pobreza, ni nada de eso. No les faltaba nada, porque ellos están mejor. Bueno, también hay cuadros que se ven sobre la chimenea. Ahí están, esos cuadros, por ejemplo. Entre ellos tenemos una de la artista Jaime Vestar, también tenemos, te tiro los nombres y después vamos uno a uno. Luis Toranzos, Pablo Alborno y también una de Coqui Ruiz. Bueno, la de Luis Toranzos es una donde se ve a las burreritas. Bueno, la verdad que la imagen no es tan nítida porque tuvimos que hacer zoom sobre las fotos. Es una foto donde se ve en general y tuvimos que ir haciendo zoom sobre cada una. La que te estoy comentando de las burreritas sería la de arriba mismo. Este cuadro, que no es grande, costaría unos 15 millones de guaraníes. También tenemos uno de Pablo Alborno, donde se ve paisaje de la bahía. Esta no es muy nítida la imagen, por eso no tenemos esta imagen en particular. Pero ese cuadro estaría costando unos 18 millones de guaraníes, aproximadamente. Esto siempre ha aproximado, puede ser más. El propio Coqui Ruiz reconoció su obra, que es una donde se ve a un niño de espaldas con una pandorga. Estuve conversando con él, le había pasado algunas fotos y en una de esas él reconoce y me dice, pero esto es mío. Y bueno, me confirmó que era su obra y me dice que estaría evaluada en unos 7 millones de guaraníes, aproximadamente. De ese tamaño, imagínate, el cuadro de Ignacio Núñez Soler, creo que son como 8 de estos cuadros. Ese cuadro de Ignacio Núñez Soler, ¿en cuánto está evaluado, Stefi? Ese que le llaman juegos universitarios. Unos 20 mil dólares, aproximadamente. 20 mil dólares, estamos hablando, por 7, 14. ¿14 millones de guaraníes, no? Pues, eh... No, ni jamás. Esperame un segundito. O estoy haciendo mal la conversión. Sí, o yo pude haberte dicho mal, ya te digo exactamente... Sí, no, nunca. ¿14 millones de guaraníes, ese cuadro? Olvídalo. No, 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 este cuadro... Perdón. 148 millones de guaraníes serían los 20 mil dólares, Stefi. 20 mil dólares, unos 150 millones. Sí, así es. Sí, así mismo, así mismo. Y ese cuadro está hecho con pintura al óleo, tiene 104 centímetros por 204 centímetros, bastante grande. Fue pintado en 1977. Es de una colección que se llama Herminia Soler de Benítez Asunción. ¡Barbaridad! Que es el más grande que vemos. Pero tenemos que tener en cuenta que probablemente tengan más. Esto es solamente lo que se vio en la fotografía del momento del allanamiento. Así es que puede haber muchísimo más. Imagínate, Mabel, la gente que sigue un poco la serie de narcos, se va a dar cuenta que esto es casi un cliché. Todos, en la mayoría, sean series documentales, siempre en la vida real y en la ficción aparece este tipo de situaciones donde lavan dinero con... Con obras de arte. Así mismo. Así es que los que, como yo, siguen la serie de narcos, seguro que saben el paso a paso de qué viene después. Y es una forma de lavar el dinero. Sucede que tienen el dinero, generalmente, tiene un origen ilícito. Que ellos no pueden irse a un banco y decir, señor, acá te traigo un millón de dólares. ¿Y de dónde sacaste a mi hijo? ¿De qué trabajo? ¿Dónde ganaste esa plata? Y no tienen cómo mostrar de dónde salió la plata. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que convertir el dinero en materiales. En materiales, en inmuebles, en obras de arte, en joyas. Y algún día, después se van a ir a venderle ese cuadro a un coleccionista de arte como Pablo Guerrero, que suele pagar lo que le pongan enfrente con tal de tener algo histórico. Y al venderle el cuadro a Pablo, y Pablo pagar 500 mil dólares por una obra de arte, ya está recibiendo, ya lava la plata. Porque cuando se vayan a depositar los 500 mil dólares, le van a decir, ¿de dónde sacaste la plata? La misma pregunta que le habían hecho antes. Y ahora ya va a poder decir, de un cuadro que mi abuelita vendí, Pablo Guerrero me compró, acá están los documentos del pago ante escribanía, y acá hay. Y esto es arte verdadero, Mabel. O sea, no es una imitación, porque también hay gente, eso me estaba contando uno de los artistas con los que hablé, que también hay gente que, entre comillas, imita o plagia. O sea, es que acá alguien me está haciendo una pregunta muy interesante. Habría que preguntarle a los pintores a ver si a quiénes le vendieron ellos esos cuadros que terminaron en poder de Oleñique. Hay gente que me está diciendo no solamente cuadros, joyas, arte, también vehículos de colección. ¿Recuerdan los vehículos que aparecían en el operativo a ultranza? Bueno, eso te faltó. Y los vehículos de cucho, ese era el quinto. Ese era el quinto, los vehículos de alta gama, claro, o histórico, ¿verdad? Sí. Ahí está. Así que esa es la historia detrás de cómo hay una foto que tiene Natalia de Aporta donde se ve a una señora parada y los cuadros, es la señora que está ahí en el fondo, ¿verdad? Es la señora, sí. A ver si pueden acercar un poquito más, Magda, y saquen el zócalo, por favor. Los cuadros que están ahí recostados por la chimenea, gente querida, están todos embalados todavía, ni lo sacó. No había más dónde ponerlo. Y fíjate, Mabel, que detrás de ese cuadro que se ve ahora en primer plano, aparentemente hay más.